señores esto llega a ustedes gracias a soler computers y necesitas actualizarte en tecnología pues ellos tienen todas las diferentes gamas a los mejores precios y además siete sedes que usted va a escoger la que más cómoda le quede también llega gracias a imac esta línea de cuidado de cabello que te ayuda a ser anti caída además de eso te hidrata te repara y tenemos el nuevo cero pídenla en las redes sociales como arroba y mac llegamos a medallín gracias a la jet servicio vip en vuelos y además los mejores precios en el mercado y estamos en el hotel en el set de joe and joe con una invitada perra la si mi hermosa gina calderón vamos a brindar un chiquito un poquito que yo sé que no veo un poquito amor que hacías antes de ser famosa vamos ahora con tu vida pero este público es un poquito nuevo aunque te conocen muchísimo en todos lados antes de ser la real que tú hacías estudiaba derecho de profesión de derecho a abogacía y ya vacaciones trabajar en restaurante vivíamos en un barrio humilde de bogotá que que al sur ella no hacía nada más estudiar ok como te metes en la farándula a través del reality por protagonistas de novela yo me presenté en protagonistas de novela mira propaganda y me presenté pero pues era muy difícil pasar porque yo no tenía rosca era como tener características físicas que no son como muy de las chicas que entran a estos programas sino que yo era más gordita diferentísima entonces era muy difícil pero hice la fila yo creo que me paré a las cinco de la mañana mi mamá me empacó un tarro de chocolate más espira y me regaló cinco mil pesos al pasaje al pasaje y me fui me presenté hice la fila cuando llegué yo era el número diez mil diez mil algo no recuerdo el número diez mil algo se imagina la cantidad de gente cuando pasa el primer filtro me pidieron un bug yo no sabía que era eso en fotos o sea ni siquiera le había puesto foto al formulario entonces me devolví y devolviéndome un señor sabes a esas filas llega gente a tomar fotos instantáneas el señor melación volví a hacer la fila o sea demoró haciendo la fila como 16 horas y cuando entra el primer casting o al primer filtro que son muchos filtros pase de una yo siento que el director que tenías que no tenían las demás una historia de vida de mentiras cuando yo hago la fila yo pienso y digo hay dos opciones de entrar a este programa uno teniendo rosca y siendo muy linda y no era ficado o dos teniendo una vida o una historia de vida increíble y pues mi historia de vida era normal si de bajos recursos pero hay gente con una con una vida más trágica yo mi papá nos pagaba la universidad estudiar universidad privada derecho entonces me inventé sabes mientras que hacía la fila fingiste finge finge que pusiste dije que era bailarina de stripper y era mentira como que me acostaba con viejitos para poder pagar la universidad y era mentira y que está enamorada de maluma y era mentira o sea me tocó inventar una historia de vida pero la gente lo que no sabe es que si yo no hago eso no paso entonces claro cuando yo paso los casi en el mames y que haces y yo soy prostituta pero mi papá no sabe y tienes novio no porque estoy enamorada de maluma entonces toda toda esa historia de vida que yo invento para poder entrar es lo que me da la entrada del programa ok hace dos meses dijiste en una entrevista que una de las peores cosas que te pasó fue el beso con maluma porque lo que pasa es que cuando yo salgo el reality sacó yo estaba en el programa yo le hice mucha bulla maluma le estaba empezando y yo nombre lo y nombre lo y nombre lo y cuando salgo el programa me lo encuentro y mi mejor amigo que ya está muerto se moría por una foto de él y el tipo pasa por el lado mío está saliendo toda la bulla que yo le hice o sea al menos por agradecimiento dígame hola yo no le estoy pidiendo ni que fuera mi amigo ni que saliera conmigo un hola porque porque te ayudó en el detalle en el detalle y como pasó por al lado y como si no me conociera y mi amigo pues se murió hace un año sin poder tener la foto con él entonces me parece que son desagradecido de alguna manera porque yo lo nombre en todo el programa y ahí empezó la despegable eres muy famosa esa es la realidad aquí donde estamos sentadas han pasado como 10 gente y las 10 gente están después de eso que pasó él nunca tuvo un acercamiento con declaraciones que todo en entrevista un hola online nada nada a estas alturas no no nunca yo creo que el tipo lo único que buscaba era como que yo le servía en ese momento el programa pero como te digo ni siquiera yo quería su amistad ni nada pero al menos un gracias o sea esta pelada me ayudó esta pelada me nombraba a ser agradecido entonces de verdad que siento que las personas a veces nos encargamos de darle popularidad a gente que no la merece de que muere tu amigo lo cogió un carro borracho lo mató ok en parte de las historias de tu vida ya sales del reality comienzan las controversias controversias que de manera inteligente tú has sabido monetizar y has sabido crecer que pasa con epa colombia que sé que ahora ya como que están limaron las perezas pero en república dominicana sabemos los highlights de las noticias porque no sabemos tanto de que se mataron no si sabe llegan como rafagones de noticias que pasó en verdad y cuál es la situación ahora con quien epa colombia yo siento que lo que pasa algo con ella y es que siento que es muy parecida a mí en muchos aspectos por el hecho de que venimos de barrios humildes que somos como como emprendedoras como trabajadoras entonces yo siento que el problema con ella era falta de hablar ok como cuando tú crees que alguien no te quiere o con los malos entendidos era era cosa de sentarnos y decir oye mira qué pasa contigo estamos en la misma ciudad la tipa pues el raya conmigo es porque yo tengo una hermana que tiene una empresa de queratinas entonces ella seguro pensaba que era la empresa mía y pues ella vende queratinas pero no nos pudimos sentar ella ya está en otro swing si me entiendes ella ya quiere ser mamá ella ya está en otro en otro móvil se haya ya no 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 confío en las amigas me entiendes mi amiga es mi mamá y mis hermanas yo no tengo amigas porque porque siento que las mujeres son peligrosas y encontrar una buena amiga yo que puede haber pero es una en la vida y yo no la encontraba entonces no me gusta la compinchería no me gusta mantenerme en la casa de nadie o sea soy como alejada pero si puedo encontrármela y saludarla bien me estaba invitando el baby shower de la niña pero bien pero no es mi amiga ok vi tu físico desde el reality ahora más estás muy diferente muchos tatuajes no tenías colores de cabello magistrónica tu personalidad de repente más porque el cambio y desde cuándo lo que más que yo siento que yo de estos protagonistas pude ser quien yo en realidad quería ser si digamos que antes del programa pues mi papá no nos dejaba tatuar no nos dejaba pintarnos el pelo de colores una vez que yo logro tener independencia económica entonces empiezo a ser quien realmente quiero ser entonces empecé a cambiarme el pelo colores yo tengo el pelo colores debido al cariño y al amor que siento por tecachi si yo por eso tengo los nuevos casi tatuajes que leen la cara soy guadalupe porque soy devota a la versión de guadalupe ok la tengo tatuada en varias partes de mi cuerpo ok la rosa porque la tiene tecachi también lo tiene tecachi también el color de pelo también para dicen que esos son muertos esa vaina que tienes ahí no mataste a alguien y el corazón roto por qué por los malos hombres por los hombres que le parten abro el corazón estás enamorada de tecachi es que pero no como hombre no sé cómo explicarte a mí no a mí no me gusta él como hombre o sea que yo decirte no a mí me gustan así no me gustan los hombres que llaman mucho la atención me gustan morrongos como tranquilos que no si me agrada es como como que ese personaje que te gusta verlo si te llegara a enamorar tecachi no es que es muy parecido a mí me gusta como hombre sabes lo que los polos cuando son como muy parecidos no hay tanta atracción ok pero sabes mucho de la farandula dominicana te gusta tecachi emula sus cosas porque te parece con su personalidad has visto todo el rollo que hay con su exparejo su pareja con ya y la amiga mira yo los comprendo a ellos porque es la misma táctica que utilizó yo entonces yo es muy parecido explícamela es es mentira o sea pueden estarse ellos riendo en la cama y la gente copia todo lo que ellos están dando medida de coerción amor pero él es tan sale es tan que es capaz de hacerse encarcelar por llamar la atención que el tipo le encanta la polémica a ese hombre le encanta la tecla polémica es más yo creo que la la muchacha ya él y es como un títere él como que hace esto hazlo otro o yo no sé no la conozco pero digo es como un títere como que él es el que planea todo y dice vamos a hacer esto hoy hoy nos vamos a agravar que tú me pegas mañana vamos a reconciliar pasado mañana pon a tu mamá que me denuncie y luego o sea yo sé lo que le es una mente maquiavélica y polémico en publicidad estar los tres cargados de la risa en la cama guau 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 hasta pronto con el anuel en el whatsapp si me entiendes yo siento que todo es estrategia de marco ok y si llega el preso mañana cambiaría tu opinión le están dando un año de medida de coerción un año preso en lo que decretan sentencia yo no creo que vaya a ir preso pero esperemos a ver ok y tienes un tatuaje de bar cinta sí porque mi personaje favorito de los insos me gustan todos los personajes que son irreverentes si si te das cuenta tengo el único cielo que tipe tengo a vegueta tengo todos los que son irreverentes volvasor de poquema tengo o sea todo lo que se quiera adentro en mi one house y en una dosis murió de sobredosis de alcohol y de droga guau o sea pero tiene una historia de vida y una historia de amor muy 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 intensa muy intensa no me gusta el jazz no ayuno la tatuada ella por el jazz su personalidad personalidad y la vida que vivió ok eres muy peleona no yo soy peleona yo no soy peleona lo que pasa es que no no me callo antes o sea yo no va a sonar chistoso esto porque lo decían en reality pero a mí no me interesa ser amigos si me entiendes lo que yo te digo yo no voy a tratar de lambert o de tratar de agradarle a las personas simplemente por caerles bien eres tú lo estábamos hablando antes de la entrevista pero si tengo problemas con varios influencias de acá con andrea valdeguirre amor mira lo andrea fue muy chistoso o sea es que de verdad yo la seguía y todo yo me le voy a los envíos y todo es más me parece que es una mujer muy talentosa en fin entonces en una en un envío me preguntaron si creía que ella estaba gordita y yo dije como tu opinas de cualquier mujer pues mira que yo creo que sí está como gordita y se que no se le den los resultados pero normal sin animo y ni siquiera no lo ofendiste como tú ves no 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 como tú decir a gina se tatuó pues si a mí no me gustan los tatuajes pero ya ella pero no me parece que le haya quedado lindo y no por eso yo te voy a llamar no que yo le haya hecho gordita a la mujer porque qué alegría corta y gordita no ver grabó historias eso me subió los seguidores y como así esa mujer o sea yo te lo juro que yo le hubiera podido decir a ella puta y no se pone tan brava como que le hubiera dicho gordita y porque tú crees que la afectó tanto amor porque cuando uno sabe que algo es verdad le afecta tiene un cuerpazo yo no la conozco en persona ok si me entiendes no siento que ahorita salgazando más pero un momento donde sí tu otra cita te daba recién daba luz a bueno pero también tienes que entender que uno no se puede disgustar por todo lo que dan de uno porque tu vida es pública entonces cualquier persona puede opinar lo que pasa es que yo le haya dicho que perdió la plata la cirugía pues imagínate pero ahorita está como más delgada no si te la encuentras de frente no yo no me imagino esa mujer me tira sobre me odia o sea de verdad yo vi una vez hacía vídeos con cloros y yo era la escoba y me echaba a cloros o sea y en cambio yo no créeme que ella aunque no lo creas es de las que menos te importa no me cae mal no no si la ve whatever si la veo en sí no no me cae mal no me cae mal porque hay unas que sí me caen mal hay una influencia de a manuela ok ok que estamos la vista no la quiero porque la ayudé mucho fue desagradecida en qué sentido ella me dijo que le subiera a los seguidores y yo le dije que bueno y me dijo pero cóbrame yo le digo no yo no te voy a cobrar porque tú eres mi amiga entonces me dijo no tienes que cobrarme algo yo le dije bueno está bien regáleme 10 barbies soy coleccionista de barbie tengo más de mil y punta barbie soy muy fanática barbie entonces ley yo le he listo regalame 10 barbies y mejor listo entonces me tienes que subir 10000 seguidores yo le dije bueno pero en esos días yo me enfermé la cola soy paciente de biopolímeros entonces me faltaron como 20 mil por por terminar el pacto si me entiendes entonces una vez empecé a hacer historias que yo le había robado unas barbies que yo sí entonces eso no hace una amiga o sea no no puede pasar tus ganas de llamar la atención por encima de la amistad y más sabiendo tus circunstancias de salud entonces toda la gente pues es que me rata y me hacía muchas cosas entonces no la quiero me parece una mala persona ok que hiciste con la barbie que tenía de ella las que más te hiciste vudú no 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 barbie no tiene la culpa barbie no tiene la culpa barbie no tiene la culpa donde tú metes tantas barbies en mi casa yo tengo un edificio y en uno de los pisos del edificio está mi tonco lección ok vamos a hablar ahorita de tu emprendurismo y de los bajadora que eres y de tu compañía de faja hay muchas otras cosas pero me llamó mucho la atención el problema de los biopolímeros cómo pasó a qué edad si fue lo de la vitamina que te dijeron cómo fue mira mira te vamos a la si quieres te muestro la cicatriz para que la vayas para que las niñas tomen como conciencia mira la tengo de lado a lado y no sé si le alcanzan a mirar de lado a la amplia de lado a lado entonces qué día había un cirujano no sé creo que el de valdiri que también me odia porque yo dije que había porque el cirujano entonces fue que te operó los glúteos no 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 pero carlos ramos ok que es un cirujano aquí en mi de chino que entonces el señor criticando mi cola el cirujano de andrea valiri yo decía este man cómo puede criticar si es que antes mi cola está sana para todos los procedimientos que tuve cuando salgo protagonistas pues mira yo te vas una cosa en ese momento literal la cámara a mi porta un culo todo o sea tú me puedes decir a mí de todo yo no me afecto nunca he tenido presión o sea tengo de verdad una autoestima muy alta pero en ese momento yo no la tenía entonces como me decían que gorda guisa y bueno todo ese poco de cosas no me dejaban ir a casting los canales no me daban oportunidades de casting en eso por eso yo llego a la polémica no entonces por qué no te dan oportunidades de casting yo siento que me veía ñera que es ñera ñera camina como así como a ver cómo te explico aflatándomelo barriado como Jailín no si como se dice de barrio pues pero eso no es malo pero es bonita sí pero es que ellos no es porque yo fuera feita no te ves elegante es correcto para ellos correcto lo más que la televisión y todo va cambiado ahora no gana la que tenga más culotetas eso ya se acabó controversia es la controversia que tenga la chispa pero yo en ese momento no lo entendía entonces como decían gorda y todo eso entonces empecé a operarme y una cirujana me puso vitamina c que eran biopolímeros cuántas herramientas he hecho ahora para que la cola 10 10 horas de la amiga no acuérdate yo me quité los biopolímeros y me quede cool y plana entonces yo me al espejo y me a tristeza entonces me puse prótesis y esas prótesis se me rebotaron entonces me tengo que quitarle las prótesis o sea fue un proceso y como las tienes ahora de salud no no están súper bien no hay que hacer nada no no hay que hacer nada te quedan biopolímeros un poco pero nunca van a salir es un veneno que es de por vida entonces ese veneno nunca va a salir va a quedar algún porcentaje en tu cuerpo pero ya el doctor me hizo incisión abierta y te retiro lo más que se puede cuántas cirugías plásticas tienes ahí no amiga yo me operaba porque sí que no yo soy re mala para hacer ejercicio porque soy de contextura gordita es decir yo me como una empanada al otro ya se me nota si me entiendes porque soy de contextura gruesa entonces me engorda y lipo 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 hasta que yo es que yo he entrado un periodo de mi vida donde yo siento que eso ya no es importante entonces ya no me interesa operarme ya me siento pena yo siento que eso es lo que pasa conmigo que ya no no me mata la atención a las cirugías plásticas o no me pongo a matarle mucho cabeza si estoy más gorda más flaca o sea ya no me preocupa nada de eso te voy a hacer una pregunta muy personal que tengo la oportunidad de verte face to face yo estoy llena de tatuaje tengo la mitad de la espalda la mitad del cuerpo tatuado pero me daría muchas cositas tatuarme la cara no es que esté bien ni esté mal y yo no soy nadie para juzgar pero yo digo coño eres linda sé que lo hiciste por tecachi pero no te da cosita que el día de mañana hijos nietos lo que sea quisieras tener la cara porque esto como que no me importa tanto pero coño ahí marica ahí lo que pasa es que yo me lo satué tomada si entiendes yo me emborraché y la marica me emborracha y me convierte o sea yo literal borracha soy sayallina o sea mal mal por eso habito el alcohol amiga porque el alcohol saca lo peor de ti saca lo peor de mí o sea soy otra soy otra y gracias al alcohol también perdí a mis novios a personas que amaba porque yo prefería el trago que ellos que ellos el no el trago ocio yo creo que mi peor enemigo para muchas cosas entonces yo me borraché y fui a hacerme este color y le hice el tatuador tatueme acá y haga mi acá y eso que él no me quiso tatuar acá se te ibas a hacer aquí sí correcto pero yo ya estoy en proceso de quitármelos te lo vas a quitar me encanta te quiero sin eso ya estamos siempre por eso me lo estaba quitando y los demás no 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 eso sí no importa exacto los de la cara ya estoy en proceso de retirármelos ok ya me lo estoy quitando ok te pregunto por nuestro físico me incluyo nos juzgan la que se viste sexy la que tiene el pelo así arete tatuaje la gente tiende a pensar que uno es muy promiscua o loca es como proyección porque la que se viste de santa es peor que nosotras pero hablo de cómo la gente te puede percibir eres seria con tus relaciones eres picante alguna vez te llamó la atención alguna mujer eres promiscua eres así como eres yo soy la gente tiene una una visión de mí que no existe en una imagen que no es yo soy súper tranqui y la entrevista que soy re loca pero igual pues yo soy muy estable con mi noviazgo o sea nunca muestro a mi novio nunca la vista de quién es no etiqueto no subo no hago nada de eso porque no mi relación es mía y de nadie más entonces él no tiene nada que ver con este medio él no sale en ningún lado nunca tú lo vas a ver ok porque él no no le guste se parece a ti en personalidad no hay me gustan los hombres que son el contrario mío lo que yo te decía correctos más bien chapos a la antigua que no sean loquitos no consumo drogas odio la droga con toda mi vida y yo creo que la gente pensar que es una tucera de la primera por el físico por el físico de todo huarache y todo eso no me gustó la droga que tuve una hermana en la calle por roba adicción entonces tu hermana está vivo si la de las queratinas mi hermana mi papá tiene 6 y yo no sabía tu hermana consumió consumió y mis papás la internaron entonces al ver a mi hermana en ese estado tan de probable le cogí fastidio a la droga tampoco justo porque el alcohol también es una droga no todo es un vicio y cada persona ella era disfuncional sí correcto entonces no consumo drogas él no soy muy promiscua no amiga yo soy de un solo novio llegó una discoteca hasta tomar no busco a nadie no yo soy tranquila tranquila sí o qué hace que a mí no me afecte en nada lo que me dice porque me tratan re mal es que no es mal me tratan re mal o sea yo digo me hacen demasiado me tiran mucho pero como yo tengo mi vida muy bien planificada sí como yo estoy tranquila mi novio me quiere como yo soy mi familia me quiere como yo soy entonces no afecta nada la gente le afecta cuando saben que tú hablaste de los tatuajes por las cosas controversiales por curiosidad si te los quitaras sientes que estuvieras donde estás si cambio si te cambio el look estuviera llena en la posición de farándula dónde estás no creo yo te voy a decir por qué porque es que mi look hace parte de mí si tuve por eso yo no soy pelo negro nunca me pongo el pelo negro ni café porque me veo me parece normal si entonces con el pelo negro me siento como paca como aburrida soy yo ok entonces no porque mi look hace parte de mí ok hay de merlano hay no no di aida ni el duque ese que se subió hoy ninguno de esos yo subí hoy a juan duque si yo lo vi en las historias ok west cold total no amiga nicosia ni west cold indignos porque háblame primero por parte háblame de aida y west cold porque él en el roce bueno con west cold pues porque en sus envíos me me tiraba sátiras en varios sátiras es como que burla burla sí correcto que por ejemplo nos dijo no el novio gina calderón seguro le pone una bolsa en la cabeza para sacarla y ese tipo de cosas que maneja un guache de primera con las mujeres o sea el manejo guache te digo que el mal yo no sé aida qué le pasa bueno hay danita vistas pues el chino tiene vistas entonces yo creo que es por ahí por ahí que es guache guache es que es atar van con las mujeres sobre explicarte no es delicado es atar van si entiendes entonces por eso no lo quieren las chicas acá porque es atar van tiene tasa de aceptación aquí amor no no amor no porque le tira a los gays se mete con la comunidad gay porque en realidad yo siento que él es gay él es uno de ellos lo que yo siempre le he dicho a la gente porque se mete con las mujeres es un gay reprimido porque se mete con los gays porque es un gay reprimido cuando uno es reprimido ataca lo que uno realmente eso quiere ser ojo yo no lo conozco jamás no no comparto tu opinión nunca lo conocido no sé cómo es pero te pregunto porque la aroma porque siento que tienen como esa tiradera si no son no se conocen ni que no pues porque él empezó a burlarse de mí entonces yo le respondes a los claro que sí yo no puedo quedarme callada y con aida porque si ella no te ha atacado no es que hay nada es que no es justo que ella pague los platos de pero no porque mi pelea con aida viene desde antes de huesco porque hay de lloramos amigas así sí o sea conocidas van a de redes no 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 pero ella ya voy a votar se quedan en mi casa para amigas sí amigas o sea bien pero ella una vez yo hice una historia hablando del caso de ella con con cocio ok como normal como yo yo dije la historia a yo se vi a ida muy tragada de cocio ya no dije nada más entonces ya se regó y empezó a hacer historias que yo contando lo que ya me contaba entonces yo también la agarré atacarla y así ha sido la pelea no se han visto no no nos hemos visto pero yo te juro que no me cae mal ok así me parece una mujer muy inteligente yo siempre he dicho que es demasiado inteligente si es más para la edad es muy joven incluso yo hablaba con su mamá porque la mamá la llamaba y ya me la pasaba la señora también súper querida o sea yo como te diga ahí das buena onda no 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 siento que me cae mal que yo no le deseo que le vaya bien aunque muy inteligente si tanto me apetece con huesco es que amiga amiga hay la plata no necesita porque ella tiene dinero y trabaja es mucho más bella para huesco es que huesco no se lo manda pues bueno y entonces yo no entiendo pero bueno cada quien con alguien con sus gustos ok dijiste algo que me da mucho mucho la atención y quería saber si son las vibras como lo sientes que desde los 15 años tú tienes sientes cosas malignas es verdad o lo hiciste por la casa de los famosos que no puedes dormir bien como que venga para decir el sueño no amiga yo mira yo puedo inventarte a ti cualquier cosa ok el contenido pero menos que estoy enferma ok siendo mentira como la o jugar con dios porque soy creyente entonces no eso no si por ejemplo nosotras mis hermanas y yo hacemos donaciones de todo tú nunca me ves que suba algo de eso porque siento que eso es para dios y para mí no para que la gente se encuentre que es lo que hace cocio roban a la gente con lo que él dice y luego sube perdón déjame no enredarme cual cocio cocio yo perdón cocio porque también está su hermana ah no su hermana yo no no ok no pido pero tú dices que él hace eso amiga yo no sé o sea se lo pasa recomendando páginas para que la gente invierta plata cuando cuando él mismo sabe que eso no funciona si no tú no te levantas a venir a colombia entrevistar hacer publicidad todo eso no ganas plata si totalmente 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 claro entonces tú no puedes aprovecharte de tu popularidad para hacer publicidad y saber que la gente la van a tumbar amiga si me entiendes porque nosotros sabemos pero eso es comprobado sí claro tiene demanda tiene todo o por ese tipo de cosas ok y por tú dijiste que bueno entonces se lo pasa regalándole comida a los perros y a la gente la calle pero lograba sea porque grabarte salió porque me tengo que grabar regalando por eso también usa me que haga tú sabes voy asociando cosas que volviendo que en una oportunidad west colt también dijo que algunos influenciar aquí no eran honestos es se refiere a él se refiere si me entiendes entonces yo no jugaría con cosas de dios ni con cosas que lo que me pasaba a mí a mí se me subía como como la parálisis del sueño pero lo raro las de las situaciones que la cosa que me subía empezaba a manosear entonces no es parálisis del sueño se conoce como incubos cubos una mierda así tiene un nombre y no sólo me pasa a mí porque yo dije para señor era que le cuento a mis señores pero no sé que yo estoy loca y no como nada porque el siguiente es que pasa como que me acostó a dormir y se me sube entonces una vaina si una cosa y empieza a manosear me como a tocarme las partes íntimas de los senos que tú haces nada yo empiezo la sangre de cristo tiene poder la sangre que se tiene por la sangre y se me baja pero ya no me pasa desde hace rato te sentiste violada no 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 pero es como manosear ok pero le pasa a muchas mujeres en el mundo no sólo a mí has ido de repente a una iglesia un pastor un exorcismo yo no creo mucho en eso porque o sea yo soy creyente entonces hay que sacarle la brujo o sea no se pareció mío como que venga le hago un exorcismo y lo grabamos no porque esto no es un juego sea esto yo por llamar atención no voy a hacer eso yo siento que el problema era el alcohol porque me pasaba casi siempre que tomaba entonces acuérdate que el alcohol altera los nervios porque amiga yo tomaba todos los días o sea yo tenía un problema de alcoholismo bravo 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 por eso no lo debo de beber no es que te dejo de beber porque yo a veces tomo ayer me pido una rumba brava pero no tomo continuamente si me entiendes sino una vez al mes o una vez cada dos meses pero no te emparchas como no 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 porque gracias alcohol yo estaba perdiendo a mis novios a mi familia me emborrachaba y me agarraba a ser agresiva entonces ya cuando el alcohol te lleva a ese punto ya ya tienes que dejarlo entonces ya pierdes ya te sales de tu control si es algo de mi control dj de guaracha como será jaja porque yo tengo una amiga que se llama marcela reyes una dj de acá que incluso le tengo bastante aprecio y marcela tocaba dije farsa yo también quiero hacer eso pues porque eso a plata tiene que ir con discoteca y me gusta la fiesta y empiezo a tocar guaracha entonces una policía como que contrate pero lloramos mando gallos y me entiende o sea yo no jodiendo cuando no que venga que haga chavos entonces al principio hacia mí mica yo no tocó nota de esa mierda pero el argumento compresa aprender cositas o que se me apagaba la controladora me hacía así el silencio entonces empecé a tocar y ya sabes controlar se va a ser sí 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 claro yo yo hasta canta hay una que me encanta cantante no tengo la voz pero tengo la chispa no tengo yo estaba practicando confiores lo del rolón como es el bombón ah sí te hicimos hasta un ticto y te lo vamos a hacer de que estábamos de que a cómo te inspira cómo salió eso yo escribo o sea digamos escribo y luego mi producto que me grave y ya ya sí sí de qué vives exactamente dame todas tus empresas dame bueno yo tengo una diferencia a los influenciadores es que yo no hago publicidad no amiga no es mi negocio no me gusta yo sé que da plata pero no me no si yo no cocteles porque me pareció que la persona que lo hizo se lo merece y le subo la pauta un regalo pero no no cobro porque amiga yo no me va a meter en problemas que lo que yo recomiende salga mal o le queden mal a la persona una marca tradicional que tú sabes que sería no pero si no es mi negocio si me tienen otra cosa yo no quiero que mis redes se llenen a punta de policía si entiendes no me gusta entonces vivo netamente en ese momento pues la guaracha me da plata ok sí pero no medio medio el año pasado o sea el resto todo lo mantengo con empresas tengo fábrica de tenis y fábrica de paz así sí claro me gustan fábrica de tener más de ahí de tenis aunque no sabía que le gustan los textos que no me trajiste una faja si yo soy creo que la que más vende fácilmente en colombia tiene la que es para hipomarcación tengo de todo pues mándame una tengo todo ser calcio o sea yo tengo de todo entonces mi empresa es lo que me ha dado para comprarme mis cosas para vivir ok con las barbies como empezó esa colección a ese nivel de barbie cuánto dinero tienes en barbie bueno coleccionar barbie no es barato para las chicas que quieren coleccionar barbies no es barato porque barbie no es barato no si yo tengo barbies que me han valido dos millones tres millones porque yo ya tengo barbies de colección o sea en su caja sí claro yo no las saco de la caja porque yo lo que es coleccionarlas no es que a mí me gusta jugar con las muñecas no 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 cuando estaba pequeña mi papá hizo una navidad y invitó a unos primos y esos primos le regalaron a su vieja una barbie y a mí mi papá pues no podía porque no podía pagar una barbie y desde ahí dije no con este grande me voy a comprar todas y ya yo la tiene toda tengo casi todas las barbies de que te arrepientes en tu vida que borrarías que borraría piensa bien no digas hay ya yo no voy a borrar nada la madurez no 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 pero es que no quiero dar el momento que te haya valido mucho ah bueno mi expulsión de protagonistas como foto expulsión le tiró un cuchillo a un compañero y me expulsaron que le tiró el cuchillo yo le tiré el cuchillo para cascarlo no te digo que era ni era de barrio camina ya y linda le estoy diciendo chata chata porque están así que te hicieron que lanzarte el cuchillo el chico me echó agua y yo está amiga una casa encerrada ya llevan cerradas cinco meses en una casa hasta allá en casi el programa se iba a acabar entonces yo no yo no sé cómo puede estar en el reality encerrados yo ya estaba para explotar o sea ya ya me hacían así ya sangrado así y gustosa día era el día que no me tocó o sea que no tienes días que amaneces con que no me toques no me toques así nicolás arrieta nicolás me escribió me escribo ayer para siento que me amenazó que decía el mensaje que cuidadito no sé qué préstame isolar y le muestra ya que me dijo nicolás arrieta que vamos a poner en contexto que ha pasado con nicolás arrieta y tú no ha pasado absolutamente nada sabiendo me cae mal el tipo y me cae bien sabe parece que es un más bacano y por qué pero si yo no siento ni quiera porque me escribió yo no dijiste algo de él no 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 él yo no porque no tengo ningún problema con él ok no tengo ningún problema con nicolás está te escribió de la nada por bien sí por instagram ok me escribió por instagram como que cuidadito no sé que sea amén ajá lo leo poder sí 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 ok él te pone de la nada ajá tú le pones hola qué haces cómo va todo si él te responde saludos por ahí vi que andas criticando no decías que yo criticaba y no sé que ajá que eso está mal y tú le pones a ti consiguen como que no no más todo bien espero que todo esté marchando lo mismo pero ojito o sea lo que te intento decir como pero yo no saco no tengo ningún problema no pasa nada con nicolás arrieta ok si yo no tengo ningún problema me cae bien ok me parece sincero cuánta cuánto tiempo tienes con tu padre actualmente con mi novio tengo cuatro meses no es eso es nuevo sí ok fantasías amiga yo soy súper conservadora ok si me entiendes y tú lo ves a él y va a decir es totalmente diferente a ella y es conservador a mí me gusta que suba la baja el amor de toda esa mierda no se entiendes y que diferente te deja como eres sí 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 no 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 eso es caliente eso no soy espérate para el baile yo dije en una entrevista me encantó este debate yo dije en una entrevista que me siguieron en república dominicana que yo soy un poco conservadora yo pienso lo mismo que tú en la parte íntima o sea aunque nos veamos agresivas no hay cosas que no permito no me gustan mujeres no haría un trío y no me importa lo que lo haga está bien esos son sus gustos pero para mí como que no y me han dado mara piña porque la gente me dijo tú eres todo menos conservadora por cómo me veo y por nada que ver con tu aspecto ahí voy digamos yo yo tengo una hermana gay mi hermana leonela es lesbiana y pues tiene su esposa todo pero yo no o sea yo amo los gays o sea yo soy pero no me gustan las niñas no tendré encuentro con niñas no me inspiran sino admiración no hago tríos no hago cuatríos nada de esa mierda o sea yo no voy a otra hija tocando a mi novio delante mío mato a y siento que una relación tiene que tener límites respeto eso es que mente a dieta que es no amor eso no para ninguna eso no hay que tener límites y hay que tener reglas y hay que tener o si no la relación no ahora eso es ser conservadora para o rectos yo soy conservador no veamos así no 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 yo no es que yo lo que no no eres no 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 y demasiado inteligente eres sí más de lo que la gente se imagina si la gente piensa que sé como no sé pero si soy inteligente que se casarte tener hijos había yo no puedo tener hijos porque me tengo que someter a un tratamiento entonces no sé si ese tratamiento funcione y no funcione entonces no cuando me hicieron lo de los biopolímeros en la resonancia me salió el mioma que tengo dentro del útero entonces tiene que ser un tratamiento largo para que sea chiquite en fin pero si me diera la oportunidad claro hay que quemar todas las etapas de la vida la etapa de la rumba de la rumba el trabajo y tuvo como muertes que realizarse en todos los aspectos y ser mamá es uno de ellos porque uno matarse trabajando y consiga cosas para que nadie si me entiendes en caso de que no pudiera tener entonces adoptaría pero si me gustaría tener hijos casarme si me entiendes al verte así picante calle dj gente fresca gente pasada te han hecho alguna propuesta indecente no que tú lo hayas aceptado propuesta indecente que te prometen una estupidez y tú le dices cállate pero qué propuesta loca te han hecho a mí me hicieron una propuesta hace como ocho años de una película porno sí cierto con nacho vidal me ofrecieron muchísima plata amiga a recién salida protagonistas estamos recién salida con nacho vidales salió por todo lado me ofrecieron cuatrocientos y algo millones de pesos y no lo acepté por amigo porque yo creo que mataría a mi papá ya mi papá me perdona todo todo o sea él no le importa nada lo que yo hagan res pero él no me puede ver en eso ya como íntimo porque es un papá no lo soportaría no la plata no puede hacer más importante que tu dignidad si esa plata a cambio de mi niña yo no lo voy a hacer respeto a la gente que hace ese trabajo y respetable pero como te dio si conservadora ok pero en el mismo estilo de ser conservadora de repente con tu pareja puedes grabarte haciendo una cosita o no amiga yo no confío en las personas fácilmente me ha miedo que luego se dijo madre se ponga ahora conmigo y me publique lo peor que pueda ser una mujer es dejar que en el teléfono a menos que sea tu caso que ya es tu esposo que lleva muchos años pero yo nunca tenía una relación que supere los tres años entonces no me siento ni mando fotos ni nada de eso y no me gustan los hombres que son muy creativos no es como te digo me gustan conservadores y tú sabes que es que el misionero ya está tanta mierda que suba baje y toda esa vuelta si me entiendes y tendrá algo chévere que aunque de repente tú no te grabes mucho puede ser que le roben el teléfono correcto ya no son un accidente sí y si eso pasara es porque yo malo ha subido no es que yo sé cómo son entonces yo no yo soy conservadora son recreyente de la virgen colección o también las vírgenes de guadalupe sí 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 has salido con algún dominicano alguna vez no 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 me gustan colombianos es que uno le gusta lo de acá no como a ti gustarte uno le gusta lo criollito ok lo de la lo del país de uno ok sí pero yo vi a república dominicana hace poco y me pareció que tiene unas playas así de unas playas increíbles todo muy lindo porque no llevar las fajas para allá nosotros enviamos enviamos a todos los países tenemos sucursales casi en todo el país es que tenemos fácil creerles me tienes que mandarlo te dice que la voy a comprar pero una que sea yo estoy yo soy casi la 100 y pava atero que utilizar una demarcación la demarcación y la tabla de la única empresa en el mundo que tiene la tabla de marcación en goma si nosotros la creamos sino que yo maquilo a otras empresas de fajas si pudieras aprovechar este momento y decir desearía eliminar los líos con esta con este con este con quien tú limpiarías espacios yo creo que hay una hay una persona que siento que yo sí fui la hijueputa si la jesús cuál es es una de cartagena una morenita que esa peluca la jesucaleña perdón ella si ella se tiene alopecia correcto siendo que me le burlé en un momento por la alopecia o sea y no lo dice hoy pronto si lo hice con intención pero siento que ya no me había hecho nada ni me había atacado ni nada entonces incluso yo nadie ofreció una disculpa ya no me la aceptó pero si quisiera como como que para que me metía con ella si eso no está bien y cuando hiciste bebida no 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 está la juicio que la calva que no sé qué o sea si me entiendes entonces con ella porque si una amiga cuando que no me cae mal cual cuando que no me cae mal pero porque amor porque es que yo no quiero alineate y no entonces la es la ex entonces a mí me preguntaron una vez que pensaba él y yo dije el más está aprovechando de su noviazgo con lina para ganar seguidores porque yo no sabía quién era o sea si no fuera por lina yo no sabía quién es ese ese man entonces él está aprovechando a la pelada de la pelada pues le está ayudando entonces claro y ella te respondió en ese momento si yo que lloró payaso quería irme un circo que esto porque tú siendo tan brillante tan a veces escupas peleas innecesarias sabiendo por ejemplo la de la chica grande de la alopecia cuando tú no necesitas eso no ahora mismo amiga mira la zona está si yo te voy a decir los medios de comunicación y todo ha cambiado si me entiendes cualquier cantante puede lanzar un álbum pero si ese álbum no viene acompañado polémica ese álbum no va a funcionar lamentablemente a la gente no le importa la política la religión no le importa así yo salgo hola mira esto es mi peinado no a la gente le gusta el chisme a la gente le gusta el morbo a la gente le gusta ver la hostia agarra con la otra a la gente eso es lo que le gusta si me entiendes entonces que te caché sacó un álbum que lo tiene que acompañar de polémica va a poner y lo sacó no lo acompañó polémica para él el álbum de batbol si me entiendes entonces lamentablemente porque no debería ser así y nosotros deberíamos consumir cosas que valgan la pena que sean limpias pero amiga no lo queda lo que es la pelea total que sería capaz de hacer en un momento fuerte de controversia algo que tú ya me va a sumar mucho que tú sea para que no le hace daño a nadie pero eso no pero pero sonido cool que sería capaz de hacer no sé dime una controversia que tú digas te voy a tirar esta pero no me afecta grave no sé como dame de que dejarme de los mollos no yo ya me agarrado en una escoteca acá me vi en la jeta con otra vieja pero de verdad no era contra porque era manuela de las barbies entonces yo me la encontré y me acerqué y le dije usted es una desagradecida de tránsito de la cojita o sea yo soy ahí hay otra que yo no la voy nada a anal castillo ahí no sé reputación que se ve también me mata porque esa mujer me odia porque yo le dije que pareció un travesti pero porque ella se metió primero conmigo imagínate que yo hice una canción que se llama como doble frío en mi ignorancia yo no sabía que uno tenía que pedir permiso al autor de la canción yo cantiste por hacer yo hice esa mierda por hacerla entonces el autor se llama wilfrán castillo él se puso bravo porque yo no pedí los permisos entonces yo le decía no sea envidioso bueno tuvimos una pelea y yo voy a bajarla y yo la bajé efectivamente y todo entonces ella se metió ahí en la mitad pues decirme que yo no hay una guisa una la 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 entonces yo le respondí y leíte por sí pero leíte sí pero ella es bonita no la conozco a la visita por herirla yo hay sobre herirla sí y a mí ella es brava amor ya esperaba o sea que si te ve estrellas nos agarramos otra que no quieres apagará no digas que no amiga ella me quiere estar bloqueada listas por ella no me ha hecho nada ok sí pero yo iba a una peluquería donde el rey de las extensiones se llama el chico y yo veía a la mujer de jessie uribe como lloraba entonces el hecho no que ella se haya metido con jessie uribe porque ellos verán pero el hecho de tu mandarle un vídeo a esa mujer y decirle yo te los yo te lo cuido yo estoy pendiente y tú me cateando te lo comiendo te lo me parece que es indignante y es más solidaridad femenina si venía de ser empática sí 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 con con el dolor de esa otra persona porque yo sí vi a esa mujer llorando porque de verdad si la engañaron entonces no me la soporto y siempre que una perra si te la encuentras yo me la encontré el aeropuerto una vez la demoniaste no 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 amiga tampoco así el agarrar a alguien pero no me simpatiza pero no me ha hecho nada pero no me ha hecho nada es más solidaridad del género influencia en la república dominicana que sean famosos aquí te llegan no te pregunto porque me da curiosidad que consumen los famosos en colombia que influencia consumen los famosos en colombia te suena pues no en república de influencia sí sí bueno yo no conozco a ninguno pero digamos veo a jaylee ok a ella es la que o sea si tú me preguntas por república dominicana yo te voy a nombrar de una de esas jaylee te suena lo que más asocia lo que más asocio porque lo que más suena pero no conozco influencia de república dominicana ok metas y proyectos que tengas si metas irme vida médico o sea ya para allá yo voy a grabar un reality ahorita en marzo ok en méxico entonces voy a aprovechar para hacer público allá y que irme a vida ya sería espectacular lo que méxico es una plaza increíble colombia es increíble pero siento que méxico como que tú te fijas en méxico y te pegas en muy grande es muy grande correcto y más entradas o sea méxico y ya es dejar el alcohol amiga el alcohol me estaba afectando digamos tuve una pelea súper fuerte con mi novio ayer por eso mismo porque me puse a tomar entonces ya tomada de un punto donde no me controla nada o sea ni queda con camisa de fuerza entonces es como pelea dios que me quite ese gusto pero te puedes tan agresiva no 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 pero mirar mi problema no es que yo tome todos los días no es que cuando todo no puedo parar ya si no es que yo te diga yo quiero beberlo vas a beber pero si yo me tomo ese entonces yo salgo de aquí fallecas o sea literal y quiero tomar mañana y quiero tomar paso mañana y se me pega la aguja si entiendes no es que yo te lo seguido de controlar no lo puedo controlar entonces cuando algo yo tú ya no lo puedes controlar baila de sienta placer cuando bebes a ese nivel porque te vuelves mierda si yo hasta que no quede de puta sin la peluca tirada orinada hasta mi orino y todo ya me estoy hasta orinando o sea ya me está haciendo mucho daño entonces claro digamos mi anterior novio yo lo perdí por eso porque él me decía cambia 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 y yo no no yo no puedo seguir en la misma perdiendo mis relaciones mira yo que tengo una hermana que o la droga te puede decir que es más voluntad propia sí obviamente hay gente que pero si tú no quieres cambiar tú 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 te pueden poner psicólogos internarte llevarte tú tú eres la que decía marica no voy a tomar no lo bueno dámelo sí no 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 es que tómalo tómalo pero no lo quiero ser toma llévense lo bota lo hay atrás porque no quiero ser partícipe de eso que se ve que hayas aceptado venir a pasar estas horitas conmigo este ratito conmigo te lo agradezco de corazón y te lo voy a decir con toda la sinceridad porque tuviste el amor la de la delicadeza de tomar un avión verdad vuelo así ellos en bogotá es que la gente piensa que todos vivos en medellín y no es y no es así yo no dejo bogotá o sea yo dejaría bogotá por méxico pero no porque yo me crié toda mi vida y además de eso hacer eso para estar aquí para cumplir para llegar a los seguidores darme la distinción de esta entrevista tan bonita para república dominicana y bueno partes del mundo yo te lo agradezco de todo corazón yo te vi porque yo te vi porque me gustó una entrevista que le hiciste la a la que fue esposa de cosculluela a jenny a jenny que chévere a esa entrevista estuvo súper buena y la tipa tiene buena energía y espera es chula es honesta es honesta si cuando te va republica dominicana tienes una invitación abierta ay ojalá me pronto pero tienes reality en méxico ok pero te lo tienes casi cerca no que ya estamos casi en febrero estudiante realmente en marzo en más no te va a casi chance no pero sacamos pero la verdad que sea un fin de semana gracias también por la invitación de verdad tuvo buena energía tu grupo de trabajo unos bacanes de gordito me cayó súper bien terrible mi gordita jerica el producto ahora editor ponga la foto del gordito siendo porque ella es mucho gracias amor de corazón te dejo con las puertas abiertas mándale un mensaje lindo a toda la gente que está viendo república dominicana y para que sepas que vi todas las cosas tuyas de hace tiempo que te vengo chequeando y tus entrevistas son impresionantes porque aunque tú seas la gente te ama hay como amor odio no porque los comentarios pero mira yo te voy a decir una cosa para cerrar esa entrevista de teresa tú a quien recuerdas a teresa claro de rubí yo prefiero hacer la malparía así me entiendes o sea yo prefiero hacer la malparía y que me odien pero que hable pues pero correcto pero de qué te sirve ser la buena y esas no funcionan porque tú tienes que generar odio y amor no puedes generar solo amor no se puede ser tibio porque no la biblia a dios le gustan o no correcto esa es tu cámara bueno un saludo para toda la gente de república dominicana portes en mal emborrachese no se nos vamos a hacer un nivel estén pendientes las redes sociales porque yo mandé a buscar una paleta melo tajero te comprometo así que da like suscríbete activa la campana de notificaciones y deja aquí abajo que parte de la entrevista es la que más te gustó te amé amor gracias te adoro mua mua bye